¿Por qué no vamos a mejorar en el gol? Claro, y por qué no, de la misma manera como vienen mejorando algunos aspectos del equipo, por qué no vamos a mejorar en el gol. Lo que pasa es que se generan a veces expectativas que son de medida, porque es la necesidad, el deseo de la gente, la emoción, bueno, ahora viene este y como los jugadores, a él sí le caminan, en vez de decir, al otro no le caminan, dicen, sí le caminan, ¿verdad? Y todo el mundo, no, este sí los conoce, por eso, le hacen la rosca. No hay rosca, ni es que le caminan, a mí no es que me caminan. Yo tengo una forma de ser y de actuar que de pronto con este grupo encaja. Yo me fui ahora a Santa Fe y entonces me encontré con otras cosas, ¿verdad? Y yo de pronto debo reconocer que a lo mejor no tomé las decisiones que tenía que tomar y entonces en vez de tener una solución tuve un lío. Entonces yo, listo, fenómeno, ya está. Yo no me fui, yo no me quedo aferrado a un contrato porque me voy a ganar un millón de dólares ni tres millones, no, 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 no. Si yo creo que no puedo con algo que le erré y no voy a poder direccionar eso a donde quiero, me quedo, a que me echen. Eso sí está bien. Irse es una cobardía, quedarse es un tipo inteligente, se queda porque se cobra su contrato. Entonces yo no, aquí es eso, los jugadores me conocen, yo los conozco, saben cómo pienso, saben cómo entrenamos, saben cuál es la disciplina de nosotros, cómo andamos atrás de todos. El que no quiera estar acá no puede estar, solito se sale, yo no he hecho a nadie, se salen solos. Entonces yo los conozco a ellos, me conocen y igual es el problema. Vamos para donde vamos y vamos a tratar de solucionar las dificultades futbolísticas que podamos tener con trabajo y con reuniones y conversando de la mejor manera hasta donde podamos hacerlo. Bueno, porque yo desconozco los planes estratégicos del cuerpo técnico anterior ni su método de entrenamiento. Ellos saben lo que yo exijo y lo que ellos están de acuerdo que teníamos que hacer. Y bueno, si queremos presionar rápido en la pérdida de la pelota y recuperarla de inmediato, hay que hacerlo. Y si no, la otra opción es, perdemos la pelota, replegamos unos metros más atrás y recuperamos por reducción de espacio. No es ni mejor ni peor, es diferente. Lo único que hay es que algunas cosas que ellos conocen, las hacemos y nada más. Pero esto no es mejor que lo otro, simplemente que ellos están acostumbrados a esto. Entonces yo trato de darle lo que yo sé que pueden hacer porque los conozco. No, no, esto no es una cuestión de que le camino, no le camino. Yo creo que a veces se pierde un poco la armonía, ¿verdad? Porque uno a veces puede no estar de acuerdo con algo y como la gente también tiene la costumbre o el hábito de no decirle a los demás lo que realmente piensa, sino muchas veces decimos principalmente cuando nos encontramos con gente poderosa o que tiene algún cargo importante, tratamos de quedar bien y de decirle lo que quieren escuchar. Entonces uno si dice lo que uno piensa, aunque no sea lo que quieren escuchar, corre el riego de que digan que uno es un tren que choca de frente y que no es político. No, hay momentos que sí se puede ser político, pero hay otros momentos que hay que hablar con la verdad. La verdad que tiene uno, no quiere decir que sea la verdad absoluta. Bueno, yo vi ayer el Deportivo Cali, es un equipo que marca muy bien, que ataca rápido, que tiene mucha movilidad de mitad de cancha hacia adelante, que triangula bien, es un equipo que me gustó, mañató al Tolima en el primer tiempo, no le dejó hacer nada, lo atacó a fondo. O sea que nosotros tenemos que poner en cancha todos los jugadores que estén en su mejor condición para jugar a ese ritmo, no solamente en el trabajo defensivo, sino en el ofensivo de nosotros, y no pensar en que está fulano pero está para 20 minutos, para 15 minutos. Yo no sé qué puede pasar en un partido. Si yo llevo un jugador al banco pensando que lo necesito por ahí 45 minutos, y resulta que está para 15, y si se lesiona a alguien y tengo que meterlo cuando van 10 minutos, esto no hay chance. Yo no quiero ser el estricto, no, pero es la realidad, es la realidad. Mi sentimiento es ese, y voy a apelar a los que estén en mejores condiciones y a aquellos jugadores que conocen bien de memoria lo que nosotros hacíamos. Yo no he resuelto todavía, pero la idea de que vine es apelar, como les dije, a lo que conozco y a quienes me conocen, y que además todos conocemos qué es lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, y si bien hay que entrenar y no hay tiempo, por eso digo apelo a ese recurso humano que tenemos que no se puede olvidar de un día para otro muchas cosas que hemos vivido juntos. Entonces, con respecto a la alineación, ya saben ustedes las variantes que hacíamos, lo que hacemos, vuelvo y repito, hay un par de jugadores que no están y que estaban, y entonces yo tengo que buscar soluciones a esas cosas. Así que no vamos a inventar nada raro, ni nada que nunca hayan visto, nos vamos a aferrar a lo que el equipo es y el equipo conoce.